Y por último llegamos a los frenos de disco. Tenemos mecánicos e hidráulicos. La verdad es que en los últimos años el precio de los discos hidráulicos ha bajado muchísimo. Los discos sobre todo provienen de las bicis de montaña. Y personalmente creo que ya no merece la pena comprarse unos discos mecánicos. La diferencia de tacto es bastante grande. Hay discos mecánicos con mucha potencia, pero sinceramente yo te diría que si te pones, te pones. Consigue unos frenos de disco hidráulicos porque la verdad es que el tacto es bastante mejor. De nuevo decimos, el ratio entre el disco y la rueda, en este caso en las ruedas pequeñitas como de 20 pulgadas nos es favorable porque un disco grande con una rueda pequeña hace más palanca que un disco grande en una rueda más grande como en una rueda de 26 pulgadas. La frenada con una BMX con discos es mayor que en una bici de montaña de 26 pulgadas con discos. Hoy no te cuento más en una de 29 pulgadas con discos. Cuanto más pequeña es la rueda, mayor es la efectividad del freno de disco. Los frenos de disco de bici de montaña hay tres tamaños principales que son 16, 18 y 20 centímetros que son 6, 7 y 8 pulgadas. Coge el grande, coge el de 200 milímetros, 203 milímetros. Ya que te pones, hazlo bien. Le tendrás que poner un adaptador, unas piecitas de aluminio que venden simplemente para separar la pinza de su anclaje para poder albergar un disco de 203. Tendrás mayor potencia de frenada y mayor superficie de disipación. Hay incluso algunos discos que tienen la araña central es de aluminio y luego va remachado el disco que es de acero como cuando hablábamos del capítulo de los discos flotantes y son capaces de absorber más cantidad de calor. Es una cuestión interesante. Y ahora llegamos a una cuestión un poquito curiosa. ¿Por qué algunas motocicletas llevan dos discos delanteros? Digamos, joder, pues estupendo. Si le pongo dos frenos de disco, pues frenará el doble. Ya sabemos que no. Lo vimos en los coches. Todo es una cuestión de la desmultiplicación hidráulica del sistema y el hecho de que algunas motos muy grandes lleven dos discos delanteros no es para que frenen más. Es porque así tienen el doble de superficie de irradiación y son capaces de disipar la brutal cantidad de calor que generan porque es un bicho de muchísimos kilos con 300 caballos, con frenadas muy intensas en circuito y con un solo disco lo calentarían demasiado y no serían capaces de disipar tanto calor. Nosotros no generamos tanto calor, con lo cual para nosotros no es ninguna ventaja de utilizar dos discos delanteros. Es más bien una exageración. Lo que sí puedes hacer es combinar varios sistemas de freno, especialmente en el eje delantero. Por ejemplo, hay horquillas que tienen anclajes para V-brake y además anclajes para disco. Yo en alguna ocasión utilizaba un freno de disco como disco principal en el dedo índice y además tenía un freno de V que se accionaba con el pulgar. En este caso, claro, tengo dos dedos accionando, con lo cual ejerzo el doble de fuerza y realmente para algunas curvas muy bestias, ya te digo, para las típicas horquillas de 20 por hora que llegas a 100 por hora y tienes que frenar muchísimo, 80 km por hora de golpe, si llegaba a ser útil y llegabas si querías a levantar la rueda trasera, porque frenabas a la vez con el disco con el índice y con el pulgar con el V-brake. En el 90% de las curvas solo frenabas con el disco que te sobraba y controlabas mejor la bicicleta, pero es una opción quizás a tener en cuenta.